Májese, májese Al ratito, al ratito ¡Ay, para todos! ¡Este es la obra! ¡Túrenlo, a la obra! ¡Fuera! ¡Fuera, mucho! ¡Agracias, cuadriere! ¡Eso! ¡Inice! ¡Venimos, rebelde! ¡Venimos, rebelde! ¡Venimos, rebelde! ¡Venimos, rebelde! ¡Hay cuatro de la educación juvenil! ¡Feste canto su edición universal, rebelde! ¡El año de marzo hay un gran momento! ¡Venimos, rebelde! ¡Venimos! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Venimos, rebelde! ¡Venimos, rebelde! ¡Venimos, rebelde! ¡Venimos, rebelde! ¡Seguro, seguro, seguro, seguro! ¡Venimos, rebelde! Con la pastura de Guajaca ¡Es sinónimo! ¡Y usted le ocurre! ¡Vamos al rey de la producción! ¡Para que la ciudad de la casa de Guajaca, mi viejo! ¡Ey! 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 ¡Y arriba San Miguelito Alcalde! ¡Ey! ¡Belito! ¡Sube! 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 ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Y así se ve en Guajaca, ¿no? ¡Va, Mique! ¡Zapateles! ¡Zapateles! ¡Eso, bueno! ¡Y se cae la bota, mi viejo! ¡Que llengan todos! ¡Vengan! 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 ¡Eso! ¡Vengan! percentos! ¡Vengan! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Faña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te amamos! ¡Gracias! ¡Es primero! ¡Sube, sube, sube! ¡Rito, rito, rito, rito! ¡Rito, rito, rito! ¡Rito, rito! ¡Rito, rito, rito, rito! ¡Rito, rito, rito, rito! ¡Rito, 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 rito! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Saludos, saludos! ¡Ven, ven! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer de arriba el sabor. ¡Ay, no hay copa, carnavalero! Pégala en los cueros, compadre. Pégale, 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 pégale. ¡Ay, no hay copa donde le están! ¡Y a su voz! ¡Nos esperamos como hueso! ¡Ánimo! ¡Y quiebramela, quiebramela! ¡Para que siga enano! ¡Se le conseguía su deseo! ¡Rosa Lucita de la Buena! ¡Arriba la cervecita! ¡Muy bien! ¡Oh, salió bonito! ¡Oh, salió bonito! ¡Dónde está el seguido! ¡Ey, no hay copa! ¡Eso es lo de! ¡Arriba la cervecita, que así mejor! ¡Suele, suele, suele! ¡Suele, suele, suele! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso es lo de! ¡Suele, suele, suele, suele! ¡Oh, salió bonito! ¡Oh, salió bonito! ¡Eso es Radio Conectando tus sentidos ¡Gracias por ver el video!